Este sábado, se registró un incendio en un restaurante de Plaza Universidad, en la colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez. El incendio pudo ser provocado por un cortocircuito, ya que al interior del restaurante se realizaban algunas reparaciones. Los equipos de emergencia no reportan víctimas del incendio. Usuarios de redes sociales comparten imágenes en las que se aprecia cómo sale humo de la plaza.